San Vicente del Caguán fue el epicentro de la Mesa de Diálogos de Paz por la Transformación Territorial y donde el Estado Mayor Central de las FARC-EP, el Gobierno Nacional y la Gobernación del Departamento del Caquetá, además de las comunidades, fueron los protagonistas. Entre los compromisos destacados se encuentra el impulso para la construcción del Hospital de San Vicente del Caguán, elevándolo a un hospital de segundo nivel. Asimismo, se ha propuesto la creación de un campus universitario en la zona urbana. Hemos entregado a San Vicente y reiterado los compromisos que tenemos y que van a ser parte de nuestro plan de desarrollo de trabajar por la construcción del Hospital del Municipio de San Vicente del Caguán para que este se transforme en un hospital de segundo nivel y permita mejorar los servicios y las atenciones que se prestan a través de él. También el Gobernador nos ha pedido reiterar la intención de trabajar en temas de educación superior en el Municipio de San Vicente y se ha propuesto en esta mesa la construcción de un campus yarí en el municipio de San Vicente del Caguán, en su zona urbana, que está estimado por un valor de cerca de 40 mil millones, expresando la voluntad del Gobierno Departamental de cofinanciar con el 25% de los recursos. Camilo González Pozo, jefe de la Delegación de Paz, enfatizó la importancia de las experiencias piloto que demuestran que la paz se construye con acciones concretas impulsadas desde las comunidades y respaldadas por inversión social. En tres mesas de trabajo en la mesa de tierra se identificaron cerca de 100 propuestas en las comunidades que se agruparon en capítulos para que en los próximos días, semanas, meses, las diferentes entidades que estuvieron aquí presentes den respuestas sobre las rutas a seguir para que esos proyectos se hagan realidad a corto o mediano plazo, lo más pronto posible. Lo mismo que en materia ambiental y en los otros temas sociales. En resumen, la mesa de diálogo de paz por la transformación territorial en San Vicente del Caguán ha sido un espacio de compromiso, diálogo y avance hacia la consolidación de la paz en la región.